Bizarro Hey, hey, soy Bizarro, para Brisa Nada que ver, perdamos la pizza Angle, Bizarro, 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 Bizarro Beats Aquí,�andenme la Bizarro, 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 Bizarro Garro y Lente, si me dan Gmail Teníte pa' el estudio, venAAAA Tengo un viendo a mí, con Regretón Tengo muchas sesión pa' soltar Pero antes quería participar Empezamos como loco, no soy un trabismo, no soy un trabismo como nosotros No llamo ni me pido el fotógrafo, no se analizaron que pierdo el noto No me pido el foco, ah, ah, ah 24, 7000 pixelos, lentes, sí, que me dan piquete Ah, Bits 24, 7000 pixelos, lentes, sí, que me dan piquete Ah, yo recibe el líquido, se me dio el fuego Se me dio el mimito, ven yo, nuevo No me haces eso, no me mido sin cederos No me mido para temido huevo Huevo, 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 huevo No me mando tu mente, la ruleo No me mando tu mente, la ruleo Whiz 24, 7000, me dieron lentes, sí, que me dan piquete Ah, Bits 24, 7000, me dieron lentes, sí, que me dan piquete Tierra en la casa de Argentina Pizarra con el visa Arrequice que unió